U-Cara es un revolucionario sistema de paredes patentado, desarrollado por Unilog, que propicia increíbles oportunidades de diseño para paisajistas, arquitectos y contratistas. El diseño inteligente, tamaño óptimo y versatilidad que lo distingue de cualquier otro sistema de paredes hace de U-Cara un elemento revolucionador de la industria hardscape, paisajismo y estructura conexas. U-Cara consta de dos componentes fáciles de utilizar, paneles fascia y bloques backer con SureTrack, bloques de respaldo de U-Cara. Ambos lados del bloque backer con SureTrack cuentan con carriles de precisión moldeados SureTrack. Los paneles fascia de U-Cara se ensamblan con firmeza en estos carriles. Simplemente recubra uno o ambos lados del bloque SureTrack-Backer para crear impresionantes paredes, escaleras, pilares y otros elementos de hardscape. Los bloques backer con SureTrack vienen en dos tamaños, estándar y grande. El bloque backer estándar con SureTrack está destinado a la construcción de muros de altura inferior a las 18 pulgadas, 45 centímetros, muros de asiento de dos caras y elementos paisajistas como parrillas o chimeneas que requieren un interior hueco. El bloque backer grande con SureTrack se utiliza para construir muros paisajistas y jardineras de altura superior a las 18 pulgadas, 45 centímetros, así como esquinas, escalones, pilares y cercas de privacidad. Los bloques backer grandes están igualmente destinados para muros estructurales de mayor altura que emplean refuerzo de geomalla. Siempre que se utilice el bloque backer grande para construir esquinas o pilares, hay que insertar un clip de sujeción SureTrack en los canales ubicados en un lado del bloque. Al emplear estos clips, se podrá colgar los paneles fascia en el lado del bloque. El canal en el lado opuesto parece similar, pero se utiliza para acomodar el carril SureTrack Rail de un bloque backer adyacente. Cada bloque backer de Ucara cuenta con una guía y canal para facilitar el apilamiento y la alineación. Simplemente coloque el canal inferior de cada bloque encima de la guía superior del bloque inferior para construir muros verticales o desplace el canal para crear un retroceso de 5,5 grados para muros más altos. Alternar cada hilada es una opción de diseño adicional. El patentado sistema de montaje de paneles SureTrack garantiza una colocación precisa y sencilla de los paneles fascia en cualquier lugar del mudo, en sentido vertical u horizontal, dependiendo de su diseño. Los paneles fascia de Ucara solo tienen un espesor de 2 y 3 octavos de pulgada, lo que los hace livianos y fáciles de manipular. Se encuentran también disponibles los paneles de extremo cerrado, izquierdos y derechos para construir con facilidad y cortes mínimos esquinas de 90 grados para muros y pilares. Son muchas las ventajas del sistema Ucara. Sencillo de aprender, fácil de manejar, rápido de instalar y versátil. Para mayor información sobre Ucara, asegúrese de ver Fundamentos de instalación de Ucara y Construcción de pilares, escalones y otros elementos paisajistas Ucara. Fundamentos de pilares. 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 Fundamentos de pilares.